Ayer hubo una nueva propuesta del Ejecutivo y creo que estamos cerca. Hay cuestiones que, como ellos hicieron una propuesta, nosotros también. Y en esa propuesta están lo que serían los no descuentos de los días de huelga, de los adicionales, el tema del pago de los adicionales que le adeudan a los trabajadores de higiene urbana, bacheo. La puesta o lo que sería la aplicación de la cuota solidaria, que representa un 0,5% a los trabajadores no afiliados del SOEM, que hoy se benefician con la medida de fuerza y con esto que estamos haciendo colectivamente y otras cuestiones. Pero, como te digo, son propuestas que no van a trabar, llegar a un acuerdo, pero las medidas de fuerza se van a levantar cuando se firme un acto de acuerdo. En cuanto al incremento salarial, ¿cómo estaría dada la situación? La propuesta es un 17,5% restrictivo al mes de febrero y un 17,5% a partir del 1 de junio. ¿Qué dijeron los trabajadores, los afiliados, ante esta propuesta? Fue aprobada por mayoría y eso es para destacar, no es una decisión del dirigente sindical. Yo tengo la obligación de transmitir las propuestas del Ejecutivo, que ha demostrado que acá no hay un capricho, no hay un problema personal, ni intereses sectoriales gremiales. Acá hay una clara cuestión que son los trabajadores, como corresponde, deciden mayoría y como autoridad máxima que son y que es la Asamblea. Por último, ¿cuándo se firmaría este acuerdo? Nosotros le estamos para pasar lo que pretendemos en el acta al Ejecutivo, ellos lo van a analizar y cuando las dos partes ya acuerden, se va a hacer en la Dirección de Inspección Laboral, también es una solicitud de gremio, que ya hablamos con el director y que están esperando para acomodar lo que sería el acta y él darle un horario a esto. O sea, a la hora que sea, la cuestión es que los trabajadores vuelvan a su función.